Con su permiso, señor presidente, señoras senadoras, señoras senadores. No creo que para alguien pueda pasar inadvertido la grave crisis de credibilidad que tiene el sistema político mexicano y la grave crisis de credibilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Siete partidos políticos que integran el Consejo General se han retirado de las sesiones en señal, en expresión de protesta por una conducta ominosa por parte de ese Consejo General en relación con el curso del proceso electoral. Decía hace un momento el vocero del Partido Verde Ecologista de México que han acatado escrupulosamente las medidas cautelares y nos pide prácticamente que le aplaudamos. Quiero informarle que les han aplicado medidas cautelares, no por ser buenas personas, sino por haber quebrantado y violado la ley y las reglas de competencia. Hay medidas cautelares dictadas contra el Partido Verde Ecologista de México porque están haciendo actos anticipados de campaña, porque están violando el marco constitucional que prohíbe la difusión de logros y la imagen personalizada de servidores públicos fuera de los contextos electorales, porque se están contratando espacios en radio y televisión, habiendo prohibición expresa en la Constitución. Esa es la razón por la cual se están aplicando medidas cautelares y, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Y, en efecto, los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos de siete instituciones partidarias se han retirado del Consejo General, no en protesta por el diferimiento de la discusión de un reglamento. Se han separado de las deliberaciones del Consejo porque el INE no ha actuado frente a violaciones evidentes a la ley, frente al reparto de millones de televisiones con el logotipo de Mover a México cuando se está generando la competencia en nuestro país. Esa es una violación a la ley y el INE no ha actuado. Porque el INE no ha actuado precisamente para evitar la difusión de espectaculares en radio y televisión. porque el IFE no ha actuado frente a la burla de los informes legislativos semanales de legisladores plurinominales que, en muchos casos, ni siquiera han presentado una sola iniciativa. Y la nueva violación a la ley, que es una burla a la inteligencia de los mexicanos, esos promocionales de radio y televisión con respecto a los vales de medicinas. Es un programa que ni siquiera existe como política pública en nuestro país. De eso se trata esta discusión y de eso se trata la discusión del Consejo General del INE. De la violación a la ley y a la Constitución, de los mínimos estándares de equidad en la competencia y de que no haya influencia extralegal, de dinero extralegal, en el proceso electoral en curso. Uno de los datos más relevantes de las reformas electorales de la transición democrática fue la autonomía del órgano electoral. Precisamente en este Senado de la República, transformamos al IFE en una autoridad nacional frente a la evidencia de la cooptación de las autoridades electorales locales. Le dimos esa atribución porque estábamos ciertos y confiados de que el INE podría hacer valer su autonomía frente a los poderes locales. Nos hemos dado cuenta que esta integración del Consejo General no está a la altura de esa responsabilidad. No quiere aplicar sus nuevas encomiendas. No quiere asumir su deber democrático. Está actuando como cofradía en favor de los intereses de dos partidos políticos. Y en efecto, ya todos vimos las encuestas. Y lo único que revela las encuestas es que el PRI va en franca caída. Que el PRI no va a obtener la confianza de los ciudadanos. Y esa es la razón por la cual hay una estrategia deliberada y tolerada por el INE para hacer crecer al Partido Verde y obtener los votos que no va a obtener el PRI, dadas las circunstancias que vive el país. El Partido Verde, desafortunadamente para el sistema político, no es un partido. No tiene ideología, no tiene programa, no tiene identidad. El Partido Verde es un club de intereses. El Partido Verde ecologista de México es el nuevo sector del corporativismo PRI. El Partido Verde es únicamente un tucán en la oficina del presidente.